Música 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 Maravillosos amigos de la República de la República y yo ya me llego a los primeros Música 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 No pude grabar cuando trabajó en el autobus, que yo vine en luz porque tenía mareos así que pensaba en la movistad y no se puede grabar nada Pero les prometo que en el transcurso de este día Puedo estar conmigo y grabaré lo posible, pondré fotos en el tídeo y pondré cada una de las cosas que te llevarán Y recuerden, en el tídeo bastare conmigo y el que me estáis con grabando y recuerden suscribirse a un canal que todos lo pondré en la caja en la descripción así que vamos conmigo, chao y les aparecerá por aquí su canal, olviden, tienen que suscribirse en este largo de los días vamos a estar grabando ciertas partes porque tampoco nos dejan sacar a cámara y verán cosas que les vamos a mostrar pues ah, y el baile, en el baile sí se los aseguro que lo grabaré completamente y para que estén conmigo, así que nos veremos dentro de unos minutos chao yo soy Lu y así estoy con Anthony Caravallo y pues ya yo estoy listo para el baile, la pachanga pues aquí está donde la pachanga lamentablemente falta la cabeza de pesca y tenemos que ir dentro de unos minutos a bailar a meñarla, a darle a ir ahí y bueno, pues, jajaja y ahí no, ah, 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 aah vamo conmigo rupa del baile no, sí, pues ustedes se van a hacer por nosotros, vamos a comer rupa del baile ¿está muy? Con el canal ¿Vamos a comprar un barco? Se tiene que andar conmigo Yo grabamos un super el baile Vamos a buscar un camión para el baile Aquí vamos presentando el barco Y un barco Y un barco Y un barco Y un barco Aquí tenemos el barco Las reyes y el pescado Ahí está Ahí está Vamos Nos vemos Volvimos desde que acabo de almorzar Y estamos pendientes porque En minutos vamos a ver el próximo El baile que se va a presentar Y quiero que ustedes estén conmigo para ver el baile Obvio que lo voy a grabar Y acuérdense que tengo un amigo especial Y él está grabando conmigo Así que acuérdense de suscribirse a su canal Y bueno Bueno Este Nos está llevando ahorita porque Este va preparándose el baile Y nos tenemos que ir Pero ustedes saben que ustedes van a andar conmigo Así que nos vemos dentro de minutos TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT East Data TURN DOWN FOR Y ¡Gracias! 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 ¡Misosisoos salió bien en el video! aquí el pescado, et forehead excelente, pero hay más maleas que todos se los vamos a mostrar, así que.. ¡Vamos de nuevo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.